¡Vamos a andarse con más música! Aquí está el éxito que dice y suena de esta manera. Víctor, ¡ábalos! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lo quito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mir amores han pasado por mi vida! ¿Y qué? ¡Mir amores han pasado por mi vida! ¡Mir amores tocaron mi corazón! ¡Pero tú! ¡Has dormido más adentro! ¡Has quedado, no va a dar mi corazón! ¡Mir amores han pasado por mi vida! ¡Has quedado, no va a dar mi corazón! ¡Has quedado, no va a dar mi corazón! ¡Rico Vicarte! ¡Es ahora, palitas! ¡Ese amor que es una lucha ya no vuelve! ¡Ya que vuelve, ya que me ha nacido el dolor! ¡Has quedado, no va a dar mi corazón! 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 El amor se ha empezado por mi vida El amor se ha empezado en mi corazón Pero tú has tomado más adentro Has quedado en mi corazón Pero tú has tomado más adentro Has quedado en mi corazón Mi amor se ha empezado por mi vida El amor se ha empezado en mi corazón Pero tú has tomado más adentro Has quedado en mi corazón Pero tú has tomado más adentro Has quedado en mi corazón Ay, mi amor Siempre serás, mi amor Siempre serás Mil amores Ahí está Para Ariel Aguazate cariño